El mensaje de Lina, le pregunté si le ofendía las cosas que decían de ella y me pone, no para nada, te miro a vos porque bueno, eras compañera que sigan hablando, ja 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 ja, una carita Soy muy segura de mí misma y todos los que amo saben quién soy ya van a tener más tiempo de conocerme como soy A mí me encantaría conocer la completa historia que contaron Me pone, gracias por tu interés, digamos por mí, por preguntarle Estamos muy felices con Eduardo disfrutando nuestra luna de miel en el sur Así que no sé lo que está pasando, besos para Ángel en particular Para las que hablan mal, el tiempo solo va a responder Ja 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 Es verdad, el tiempo te dice todo Es inteligente ¿Sabes que terminó la primera relación ella envenenada con lavandina? Igual vamos a decir una cosa, la lavandina no envenena No envenena, claro